El País de España tilda a Petro de ser un presidente ensimismado, y que pasó de cerrarse en la izquierda, por Andrés Cardona para Valora Analítica. En un amplio perfil elaborado por el diario El País de España, el medio dedicó varias de sus páginas a analizar la figura del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda y de quien enfatiza está aislado en su burbuja y lejos del espíritu de concertación que le llevó a la victoria. Ha consumido la ilusión que generó hace poco más de un año. Sobre Petro, El País destaca que Petro llegó al poder como una figura idealizada por sus seguidores y odiada por sus detractores. Había logrado lo imposible, crear a su alrededor una oleada de ilusión desconocida en este país latinoamericano, tan tendente a dividir el mundo entre buenos y malos. No obstante, reconoció que ese espíritu de concertación apenas duró. Se espumó el pasado abrir con la salida forzada del gobierno de todos los ministros de otras tendencias políticas, a lo que el presidente había invitado en un principio. Los cambios no avanzaban como el estudioso Petro había previsto y decidió cortar por lo sano. De la apertura inicial y las amplias colisiones pasó a encerrarse en la izquierda. El gobierno se quedó solo. Petro mucho más. La ilusión se desinfló. El país que realizó el perfil de Gustavo Petro con base en personas allegadas al presidente de Colombia como León Valencia, Sofía Petro, María Jimena Duzán, Angélica Lozano, Alejandro Gaviria o Iván Cepeda, entre otros, cita a alguien que lo conoció bien en campaña, quien dice que ha preferido ser Petro en lugar de presidente. La mayoría de gente consultada para este perfil reconoce que no sabe hacia dónde se dirigen, afirmó la persona. Un presidente incómodo. El perfil destaca que Petro no se encuentra cómodo en la casa de Nariño. Le sobra la pompa y el protocolo. En un país entre los más madrugadores del mundo, se levanta tarde y tiene a su equipo trabajando hasta altas horas de la noche. No es para ver bostezos en la sala. Sus ausencias, plantones o retrasos de horas se han convertido en norma. Va por libre, como si su agenda no fuera con él. Puede aparecer cinco horas tarde a cualquier reunión y saludar como va antes de sentarse. El tiempo en la cabeza del presidente avanza a otro ritmo. Eso le ha costado las críticas más feroces. Sobre los ministros que se despidieron del gobierno, entre los que le saltó la salida de Alejandro Gaviria, dice que se quejaron de que nunca hablaban directamente con él, ni recibían directrices, sino era a través de Laura Sarabia. El país reitera que Petro ha creado su propia burbuja, ligado a una izquierda clásica y con un pensamiento que no se ha actualizado demasiado, salvo en el tema del cambio climático, que ha abrazado con la fe de un converso. En estos días, planea la escritura de un libro que explique por qué el capital es el causante del cambio climático. La periodista María Jimena Luzán afirmó sobre el codecismo de Petro que la izquierda, para que se convierta en un proyecto político perdurable, no puede quedarse a la sombra de una persona. Sobre el pacto histórico, dice el Perfil, además de su debacle en las elecciones regionales, que es una unión de fuerzas progresistas con profundas diferencias entre sí. No hay cuadros, ni bases, ni organización, como si detrás de Petro no hubiera nada más. Ante tal situación, resaltó que Petro ha reiterado a sus ministros que si no se ejecuta lo prometido, este puede pasar a ser un proyecto epímero, que no pase a la historia. Dice el medio español que ante las dificultades que ha tenido para gobernar Colombia, a lo que ha ido perdiendo en estos meses son aquellos que lo hicieron presidente. Los que vieron en Petro la oportunidad de una alternancia política desconocida en la historia moderna del país y que ahora solo ven a un mandatario taciturno y sin rumbo. Esta actualidad del mandatario contrasta con el Petro en los primeros pasos de gobierno, que en menos de tres meses logró aprobar una reforma tributaria con amplias mayorías en el Congreso y con el consenso de partidos empresariados y trabajadores. Un arranque que hizo suponer que el afán reformista pasaría como un rodillo. En el interior del gobierno salían decir entonces que lo que no se hacía en el primer año no salía. Al cumplir un año de su mandato, no pocos analistas políticos celebraron como un éxito la simple existencia de un gobierno de izquierdas. Los sectores de la derecha habían dedicado años de su vida a demonizar a Petro, el candidato, y alertar de que su posible llegada al poder convertiría a Colombia en Cuba o Venezuela. Haber alejado ese miedo podría ser su mayor victoria hasta ahora. Alejandro Gaviria dijo en su perfil que cree que Petro tiene tendencia a la improvisación carismática y a la falta total de método. Un político tiene que ser poeta e ingeniero, y lo ingeniero no lo tiene para nada. Sobre los diferentes escándalos que ha tenido que asumir el presidente de Colombia, menciona al país que quedó en un Petro atónito, que suele decir que el poder es un veneno. La salida de Sarabia, la única agenda que conoce el presidente, lo dejó más solo que nunca. Con ella perdía el timón del barco. Así que, a pesar de las críticas, la rescató para uno de los puestos de gobierno con mayor presupuesto. El Petro tuitero. También da una parte del medio español a analizar la figura del Petro tuitero, un monstruo de siete cabezas que dispara sin medida desde su perfil personal. Sus ansias, sus deseos, sus miedos y sus traumas se reflejan en ese torrente de mensajes. Uno puede no saber dónde está Petro físicamente, pero se sabe que siempre está en Twitter. Escribe a cualquier hora del día mensajes llenos de ratas y contesta a quien lo intrepa, conocido o desconocido. Su entorno le ha sugerido que no es la mejor forma de llevar la comunicación. Aunque solo ha sido eso, una sugerencia. Nadie se atreve a decírselo con firmeza. De hecho, destaca al país que es un mandatario latinoamericano más influyente en esta red social y lo usó con maestría en la oposición y la campaña. Pero el poder le ha costado sus mayores errores políticos, como cuando anunció un cese al juego con el ELN. Ante tantas dificultades y un porvenir incierto, concluye el país que Petro seguirá librando una guerra interna. Entre ser el eterno opositor en lucha contra las élites o ejercer como el presidente de Colombia, que ya las derrotó en la zurda.